Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance en el desafío de voz. Vamos a hablar del capítulo 59, pero antes vamos a hablar del capítulo 58. Hagamos como un recuento de lo que pasó, pues vimos que esta prueba la ganó Alfa, quedaron de primeros, pero luego de eso vimos algo que sucedió y es que Maleja durante toda la prueba estuvo gritando, dándole orden a sus compañeros desde la casa, cosa que disgustó tanto a su equipo como a los otros dos equipos, vimos que en beta estuvieron hablando acerca de esto y decían que ella hacía tanta bulla que no escuchaban las voces de sus compañeros. Lo mismo en Alfa, estaban desesperadas porque todo el tiempo gritando y quedaba hasta las órdenes mal. Ella también se despachó en contra de su equipo, que seguramente la sentenciada podrá ser Emily y que les dice que qué les está pasando, que no están haciendo las cosas bien. La verdad es que Maleja ya tiene aburridos no solo a algunos televidentes, sino también a muchos de sus compañeros. ¿Qué pasará con Maleja? ¿Será ella la sentenciada o no? Yo quiero que ustedes opinen, por supuesto, en los comentarios y además de eso me dejen un like hermoso. Nos vemos en un próximo video.